¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¿No? El panero de la campana, sí. El panero de la campana. Me gusta esta marcha bien. El panero de la campana. ¡Comifé la campana, sí! ¡Suscríbete! 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 Vamos a ir sobre la calle ahora, ¿eh? El Chalante sobre la calle. Un poquito a poco, ¿eh? Un poquito a poco. Seguimos, seguimos. Cambia el suelo, ¿eh? Bueno, bueno. Bueno. La calle, seguimos. Seguimos, mi alma. El Chalante. Buena, ¿eh? El Chalante ahora. El Chalante ahora. El Chalante. Hay que fijar derecho, ¿eh? El Chalante. Seguimos, seguimos. El Chalante. Venga, ahí. El Chalante al derecho. El Chalante. El Chalante. Sí. El Chalante. El Chalante. ¿Cómo va? ¿Cómo va? El Chalante un poquito ahora. El Chalante. Menos pasos. Menos pasos. El Chalante. 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 Santa María, llena a él y en el cárcel, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de los aguantes. Quinto rondo, la constitución y abonía de Jesús. Santa María, por las lágrimas que levantaste en el dolor y sentiste al ver la crueldad de clavar los clavos en las manos y pies de tu amadísimo hijo. Y luego va a venir agonizando el acus, para dar las vidas a nosotros. Llegó su pasión hasta la muerte y entrera en nuestro cumple de su acción. Tu misma la gente se refería a un poder de dolor de dolor en el momento. Y acompañamos en este dolor, con los méritos del ritmo, los bendita que estamos en el grado y en el truco de la religión. Dios te salve María, llena a él y en el cárcel, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, gobernamos todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Sé tu dolor, la lanzada y el recibir en brazos a Jesús y a vosotros. Virgen María, por las lágrimas que levantaste y el dolor que sentiste al ver la lanzada que vieron en el corazón de tu hijo. Sentiría como si la hubiera entrado en tu propio corazón, en el corazón divino. Símbolo de gran amor que Jesús tuvo ya no solamente a mí como madre, sino también a nosotros por quienes vio la vida. Y tú, que habías tenido en brazos a tu hijo sufriente y lleno de bondad, ahora que lo devolvías muerto. Dios te salve María, llena a él y en el cárcel, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, gobernamos todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Séptimo dolor, el entierro de Jesús y la soledad de María. Virgen María, por las lágrimas que levantaste y el dolor que sentiste al enterrar a tu hijo. Él, que era creador, dueño y señor de todo el universo, era enterrado en tierra, llevó su humillación hasta el último momento. Y aunque tú supieras que al tercer día necesitarías, el trance de la muerte era real. Te quitaron a Jesús por la muerte más injusta que se haya podido dar en todo el mundo en todos los siglos. Siendo la suprema inocencia y la bondad infinita, fue torturado y muerto por la muerte más domicia. Tan caro pagó nuestro rescate por nuestros pecados y tú, Madre nuestra, adoptiva y corredentora, te acompañaste en todos los sufrimientos. Y ahora te quedaste sola, llena de aflicción. Te acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo, concédenos a cada uno de nosotros la gracia particular que te pedí. Dios te salve María, llena de gracias al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y le retamos a la Santísima Virgen María, implorando su intersección por el alma de Fray Carlos Amigo Vallejo, cardenal arzobispo de Sevilla, fallecido en el año pasado. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desechen las súplicas que le dirigimos de nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro. Oh, Virgen gloriosa y bendita. Señor y Dios nuestro, rico en misericordia y fuente de todo consuelo, hemos venido acompañando a tu Hijo en el camino de la cruz. Hemos revivido con Él los momentos de tu pasión. Concédenos la gracia de que esta estación de penitencia nos ayude a identificarnos con Cristo y a ser corredentores con Él, a semejanza de la Santísima Virgen María. También le pedimos que, siguiendo los pasos de Cristo, resucitemos en Él. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Hace estación de penitencia a la Santa Metropolitana Iglesia Catedral, la Pontificia Real de Luz de Archicofradía, del Santísimo Sacramento, nuestro Padre Jesús Nazareno y Maestra Santísima de la Horta. Todos, unidos en hermandad, daremos público testimonio de nuestra fe en Jesucristo y de nuestra pertenencia a la Iglesia Católica. Como cada año, las hermandades secuestranías de la Archidiócesis de Sedeña se unen en oración al Padre con una intención común. En este año, 2022, ofreceremos esta estación de penitencia por la paz del mundo, especialmente por el fin de la guerra de Ucrania, por los jóvenes cristianos y los frutos de la Jornada Mundial de la Juventud de Licoa, por los frutos del nuevo plan pastoral diocesano, tú y a la Iglesia. Para mostrar nuestra experiencia en la Iglesia Católica, con la Iglesia Católica. Gracias. 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 Gracias.